Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Hoy empezaremos 360 hablando de la más reciente encuesta de la firma Gallup acerca del panorama político y social del país, donde se destaca que la aprobación del presidente Juan Manuel Santos aún está debajo del 50%. La encuesta Gallup es contundente, el gobierno Santos recibe apoyo en diálogos de paz, programas de vivienda y atención a la niñez, sin embargo se raja inseguridad, manejo de la crisis con Nicaragua, impunidad para la paz, desempleo y salud. ¿Qué pasó con esta encuesta Gallup y cómo le fue a otros mandatarios regionales? Todo eso lo vamos a debatir esta noche aquí en 360. Y nuestro segundo tema de la noche será el legado político del líder sudafricano Nelson Mandela, el hombre que luchó y acabó con el apartheid y hoy lucha por su vida en un hospital en Johannesburgo. El expresidente sudafricano Nelson Mandela ha experimentado una gran mejoría respecto a su estado de salud de los últimos días, pero sigue estando clínicamente grave, dice su familia. Ahora se habla de una lucha de poder por su herencia política. ¿Qué pasa con Mandela? Tema de debate esta noche, también aquí en 360. Y al final de la noche hablaremos de la controversia del caso del asilo del fugitivo estadounidense Edward Snowden, el ex técnico de la CIA que habría robado miles de secretos y hoy enfrenta a la Casa Blanca con Rusia y Ecuador. Snowden, cuyo padre quiere negociar su regreso a Estados Unidos, aún no contaría con un salvoconducto para ir a ningún país. Mientras tanto, Quito envía mensajes retadores a Barack Obama, que se declara indiferente a este caso. ¿Qué futuro tiene el caso Snowden? Lo debatiremos esta noche y no se muevan, que ya en segundos le doy la bienvenida a nuestros invitados. Muy bien. Yo tengo la ley que partir. Smart TV regala a la papá sus juguetes favoritos. Por cada 500 mil pesos tienes una boleta para participar en el sorteo de 4 Mini Cooper. Además, reclama una tarjeta Pareja Suerte con la que te podrás llevar más de mil premios. Qué gusto darle la bienvenida esta noche a 360, a Ángela Verge, a Javier Loaiza, a Guillermo Rodríguez y a Jorge Garrido. Qué placer esta noche de viernes tenerlos acá y poder tener una agenda amplia para debatir. Gracias por aceptar. Un placer, como siempre. Bueno, Javier, empecemos. Tema de la encuesta Gallup. Imagen favorable del presidente Santos se mantiene por debajo del 50%. ¿Cómo vio usted los resultados generales de esa encuesta? Pues yo creo que sigue, sigue estancado, sigue en lo que está. Creo que a pesar de todos los esfuerzos comunicacionales que han venido haciendo, creo que sigue estancado. Porque un aumento, una recuperación de un punto no es recuperación. No es lo mismo. No es recuperación. Es un simple dato de conteo. Es lo mismo. Y eso es un estancamiento. El país sigue, de acuerdo con la encuesta, sigue entre que quiere la paz, pero no cree en la guerrilla. De modo que creo que eso sigue todavía por allí y creo que cada vez más el país no cree en los negociadores que están sentados con el gobierno allá en la... Ya vamos a mirar punto por punto. Ángela, ¿cómo lo ve usted? Pues evidentemente ese 48% de porcentaje no es ningún, o sea, no es un porcentaje bueno para ningún político. Y esa además tiene un 44% en contra. O sea, que son datos bastante desfavorables para una gestión que luego tiene muchos altibajos. Porque vemos que hay algunas cosas en las que sí, sí sigue teniendo una confianza en la gestión de santos y otras, por ejemplo, pues muy notables en este caso, como el tema de la salud, que me parece bastante sangrante. Creo que el tema, evidentemente central, es el tema del diálogo de paz y no creo que no hay una confianza, simplemente hay una expectativa. Y esa expectativa no se está cumpliendo porque no hay noticias positivas. Tampoco las hay negativas. No hay nada. Hay un desierto. Esa es la historia. Negativas sí hay. Eso, no hay negativas. O sea, no hay ningún tipo de noticias y eso es lo que inquieta a la gente lógicamente. Vamos a mirarlas, quiero la partida inicial del debate. Guillermo, ¿usted cómo lo ve? Bueno, desde luego... ¿Cómo le pareció el general, el plano general? Desde luego las encuestas juegan un papel muy importante para la opinión. Lo que se quiere hacer aquí es mirar y sondear a la opinión pública qué está pensando frente a esto para tomar una decisión. Ese es uno de los factores por los cuales los gobiernos solicitan o piden que se hagan este tipo de sondeos. Es muy negativo lo que está sucediendo, pese a que no pasa nada con el proceso de paz y es negativo porque las acciones violentas de la banda terrorista siguen incrementándose. No existen estadísticas ni números que muestren lo que ha sucedido en el Cauca, lo que ha pasado, lo que está pasando en el Catatumbo, todo el reclutamiento forzado a menores. Pero creo que más allá de lo que quiera decir esta encuesta, hay que leerla entre líneas. Entre líneas porque pese a que la imagen de Santos se sigue en decadencia, hay que examinar lo que está sucediendo frente a la percepción de los colombianos con el proceso de paz. Con el proceso de paz especialmente. No le creen a las FARC, pero subió unos puntos el proceso de paz. Eso quiere decir que estamos a puertas de que nos lleven a una decisión frente al proceso de paz muy, muy compleja para el país. Vamos a ver cuál sería esa decisión. Jorge, ¿cómo lo vio usted? Y le voy a empezar a votar números, cifras. La opinión favorable del presidente Juan Manuel Santos pasó del 47% al 48%. Es decir, eso es lo mismo. Eso es exactamente lo mismo. Un punto no es nada. ¿Cómo lo vio usted? Bueno, en primer lugar, no son tantos los presidentes que terminan, un año antes casi de terminar, tienen más de la mitad de los votos a favor. Eso no es tampoco algo que suele ocurrir. Hay muchos que terminan con el 30 y el 20, incluyendo en Estados Unidos. Bueno, Bush. Bush tiene el caso. Está como a mitad a mitad. No, tampoco es que sea un desastre. Bueno, Bush, evidentemente refleja que Santos no ha logrado... La principal carta de Santos es la paz. Se la están jugando todas. Tiene una serie de programas a medio camino, no se aprueban, se aprueban parcialmente, como la famosa reforma de la salud. Él se está jugando todas por todas por la paz. Pero no ha logrado colocar la paz realmente en el centro, en el centro de los problemas del país. Hay más gente que se oponen públicamente que los que lo defienden, encabezados por Uribe, que tiene un gran movimiento, que tiene un gran impacto en el país. Es muy escuchado. Pero no es solo el proceso, porque hay dos cosas distintas en esta encuesta. Una cosa es el apoyo al proceso, que sí lo tiene. Otra cosa es el tema de impunidad. A impunidad frente al proceso. Yo creo que... Yo discrepo de eso. Yo pienso que una gran parte de los que se oponen al gran tema de la impunidad se están oponiendo al final. No están convencidos del proceso de paz. ¿Ustedes están de acuerdo? No, 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 yo no creo. Yo creo que no hay ningún colombiano que no esté de acuerdo o que no estemos de acuerdo con que hay necesidad de que en este país haya paz. Eso es una cosa. Yo no creo que los opositores sean guerreristas per se. Eso no lo creo. Yo lo que creo es que hay gente que ve que esto se está manejando muy escondidamente. Es muy raro que estos señores en La Habana salen y hacen una serie de discursos, un pocotón de reclamaciones. Se volvieron los, la contraparte casi en pie de igualdad del gobierno. Ningún ciudadano, ninguna organización, ningún partido político, ningún centro, ninguna universidad tiene en este momento la voz y la capacidad de exigirle al gobierno y a la sociedad colombiana lo que están exigiendo las guerrillas por cuenta de la vocería que les ha dado el gobierno. Los ha puesto en pie de igualdad. Eso es lo que a mucha gente no le gusta. Pero ¿por qué los demás sectores no se pueden movilizar igualmente a favor de la paz? Los partidos y los sectores pueden movilizar igualmente. Yo quiero insistir en algo que he planteado aquí en varias oportunidades y en muchas partes. La gente, a lo que le llamamos paz, es a que no secuestren, a que no maten, a que no pongan bombas, a que no capturen, no involucren niños a la guerra. Es eso lo que la gente dice. Hay dos elementos fundamentales. Y en La Habana los señores dicen que ni secuestran ni están en la droga. Acá hay un tema, un tema que está ligado profundamente al proceso, el tema de seguridad. En el tema de inseguridad hay una desaprobación del 73%. Pero es que la inseguridad es patente en el país, o sea, no es algo que nos estemos inventando. Con respecto al proceso de paz, hay dos cosas elementales. Durante el anterior proceso de paz nos quejamos una y tres mil veces y yo fui la primera vez que me quejé en ese show mediático que se convirtió en ese proceso de paz. Se está intentando hacer exactamente todo lo contrario. Supongo que bien o mal, subsanando esos errores que fue hacerlo, pues eso todo por televisión, ¿no? Tan mediático. Claro, el momento mediático, ¿no? En que supiésemos, en ese momento que pasaba de que se hablaba y tuviésemos esas imágenes como la silla vacía y todas esas imágenes que tenemos grabadas en la retina. Entonces seguramente nunca se va a hacer un proceso de paz de acuerdo a todo el mundo. Pero lo que se tiene que estar de acuerdo es en el objetivo. En el objetivo se tiene que estar de acuerdo. Se tiene que saber que en un proceso de paz tiene que haber ceses por las dos partes. Es que ese yo creo que es el problema que no se le ha explicado a la ciudadanía. Esto tiene un costo, pero el objetivo va a ser muchísimo mejor. Pero sí tiene un costo, tiene un costo para todos. Para las víctimas, perdón, tres mil veces mayor. Pero para toda la sociedad en general tiene un costo. Pero el fin no justifica los medios y el cómo es absolutamente fundamental en cualquier proceso. Entonces explíqueme cómo lo haría usted. El escenario está dado. Es el siguiente. Se quiere hacer la paz. Todos queremos hacer la paz, pero con unos valores y unos pilares fundamentales. Primero, que no haya impunidad. Segundo, que no haya elegibilidad. ¿Elegibilidad de quiénes? De quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad. Porque aquí no estamos hablando de salvaguarda jurídica, de lo que hagamos en el derecho interno o en nuestro orden jurídico y político interno. Pero nosotros no podemos llegar a saltar lo que está arbitrio del derecho internacional público. Nosotros no podemos saltarnos lo que hemos suscrito, como es el Estatuto de Roma. Y hay delitos de lesa humanidad que ya están siendo investigados y que ya incluso Human Rights Watch le hizo un llamado al gobierno colombiano frente a ello. Pero mire, vamos a las cifras. Mencionaba el tema de seguridad, inseguridad, muy alto. Otro tema es la lucha contra la guerrilla. Lucha contra la guerrilla, 63% de desaprobación. Es decir, todo esto está ligado. No podemos decir que simplemente es el tema del factor de La Habana. Porque se está negociando en La Habana es para reducir estas cifras. Ahora, si estas cifras están en este indicativo y se está negociando en este momento en La Habana y hay un gran porcentaje además que dicen nosotros no queremos impunidad, ¿qué está pasando con el gobierno? No hay dicotomía, Hassan. Y hay una bipolaridad de parte de los anuncios que hace la FARC. Yo discrepo de lo que tú planteabas frente a que este no es un proceso mediático. Este es un proceso aún más mediático que el que hubo en el año 98. ¿Por qué? Porque tenemos un presidente que es mucho más mediático, no es un comunicador expreso, sino es más agresivo y lo hace de una manera soterrada, para llamarlo de esa manera. Y en La Habana se está manejando ello. Tanto así que la FARC ayer dio un anuncio de decir, no vamos a entregar las armas, pero las vamos a dejar. En el plano lógico que es de la paz no es... ¿Qué tanto está afectando? Yo creo que sí, estoy de acuerdo que es un proceso mediático, pero de todas las partes, ¿eh? De todas las partes. Los que se oponen a la paz o al fin del conflicto... Supuestamente habéis dicho que iba a ser secreto. Pues el secreto es lo que se está negociando. Aquí todo el mundo se está aprovechando del tema de la paz, con un tema electoral. Yo creo que sí se está aprovechando... ¿Empezando por quién? Empezando por el gobierno, empezando por el uribismo, empezando por la propia guerrilla... No, el uribismo está haciendo un ejercicio. No, el uribismo está tratando de ganar las elecciones. Está haciendo un ejercicio. Está tratando de ganar las elecciones. No es otra cosa que... Pero ¿quién puso el día frente a eso? Y además es muy razonable que trata de ganar las elecciones con un tema. Todo el mundo saca un tema. Yo no estoy criticando que escoja el tema de la paz, sino que todo el mundo está jugando a un proceso totalmente mediático. Ahora, lo que hay que plantearse es que todos queremos una paz sin ninguna absoluta impunidad. Bien, pero la guerrilla no se ha rendido. La guerrilla está sobre las armas. O tú negocias, perdón, o tú negocias, o juzgas a la guerrilla, o sencillamente entras a conversar con ellos de alguna manera. Porque no es un juicio, ni es una reindicción. Es una negociación que se está haciendo. Estamos... La negociación de las dos partes. El gobierno es un gobierno que le gusta el unanimismo. La unidad nacional, más del 95% del Congreso, eso es unanimismo. Y entonces el gobierno resulta que quien exprese cualquier opinión o proponga advertencias sobre el tema de la impunidad, sobre el tema de la elegibilidad, sobre cualquier otro aspecto, resulta que son enemigos de la paz. Y de ahí a que los declaren enemigos de la patria y del pueblo y de lo que... Pues a ese es otro tema. El gobierno tiene que tener cinderesis y tiene que tener claridad. Pero... Que quien no... Creo que las personas que están advirtiendo sobre el tema de la impunidad y los demás le están prestando incluso al propio gobierno un servicio muy importante. Si eso se lograra... Pero vamos, tengo que hacer la pausa, tengo que hacer la pausa. Y acá hay un elemento claro. Hay un tema electoral. Estamos a portas de un proceso electoral. Y las cifras marcan un indicativo. Pero un indicativo que no solamente puede reflejar cómo va el proceso, sino cómo pueden ir las expresiones de reelección. En cuatro elecciones de las últimas tres elecciones. Vamos a la pausa y ya regresamos. Regresamos a otros. 360, miren, ahora quiero que abordemos un tema muy puntual y es el siguiente. Uno ve las curvas, las cifras y lo demás, pero acá hay un proceso donde hay una aspiración de reelección. Ángela, cuando uno tiene una imagen desfavorable, en este momento del 44%, favorable del 47%, eso está pegado. Sí, sí, está clarísimo. Eso está al lado. Uno tiene opciones claras de decir, mire, yo me la juego una reelección. O eso se hace cuando uno está por encima del 50% o del 55% o tiene una mayor imagen favorable. Pero con estas indicaciones, con estas cifras, ¿usted ve la reelección clara o va a tocar buscar otro candidato? Opciones claras no hay, pero como tampoco en la oposición hay opciones claras, entonces yo creo que Santos va a jugar un poco con eso. Es decir, seguramente va a meter el acelerador en el último año. Al acelerador me refiero para una parte, para la otra, para ponerle más presión al tema de la paz, o directamente decir, señores, se acabó esto, nos levantamos de la mesa y yo prometí, como en su momento prometió, que no íbamos a dejar de darle plomo a las FARC, como bien dijo. Que la reelección se lo está pensando, nos guste o no nos guste, Santos es un tío muy listo y muy inteligente. O sea, él no quiere hacer, ni va a hacer el ridículo, ni se va a postular para hacer el ridículo. Y sobre todo creo, sinceramente, que una base es eso, que la oposición todavía no tiene esa figura clara. ¿Usted no ve quién le haga competencia en este momento? Hasta el momento, no. O yo creo que Santos piensa que todavía no. Es decir, que vaya a quedar con el que tiene el 44% de imagen desfavorable. Pero entonces es un problema de la oposición. Sí, que sea el mejor candidato. Eso no va a ser así, Hasan. Eso no va a ser así. Yo pienso que también se es un poco desconsiderado con las figuras que están en la oposición y están siendo precandidatos que están moviéndose por todo el país. Eso es desconsiderado con Oscar Iván. Claro, desde luego. Es desconsiderado con Oscar Iván Zuluaga, con Carlos Holmes Trujillo. Es desconsiderado con otros aspirantes, como Juan Carlos Vélez Uribe. Es desconsiderado con Marta Lucía Ramírez. Es desconsiderado con José Félix Lafori. Es desconsiderado con muchas otras figuras que van a llegar. ¿Usted cree en este momento...? No, no, yo en eso... ¿Qué dice usted? Yo lo que quiero que veamos es que las últimas tres elecciones, y esta también, digamos que el factor que ha definido el resultado electoral ha sido las FARC. A Pastrana lo eligieron porque iba a ser la paz y porque se reunió y se puso la toallita encima o no sé qué con el bandido de ese tiro fijo. O sea, eso fue el factor clave que influyó en la decisión final. Como no funcionó eso, lo que subió en las encuestas fuertemente a Uribe es que le prometió al país que iba a ser el primer soldado de la nación y que iba a ir a acabar con las FARC. Eso le dio para cambiar la Constitución e ir a la reelección con el mismo discurso. Le dio incluso a la elección de Santos. Sí, pero vamos a esa. Llevamos cuatro elecciones y ahora vamos para una quinta también. Sí, pero en esta quinta está con el 44% de la imagen de Estado. Pero no se trata de ser desconsiderado, ¿eh? No se trata de ser desconsiderado, no, simplemente no hay una figura. Lo que yo... ¿No se trata de hacerse realmente a hacerle la oposición a Santos en el proceso de... ¿No se trata de miedo? No, no, no. ¿Usted cree que el tipo le coge la cosa y usted para acá? ¿Es eso cierto? No, no, eso no es cierto. Y aquí todos hemos pagado un costo muy alto. Claro que sí. Javier, eso es desconsiderado. Este es un país de unanimismo. No, no, no. Este es un país de unanimismo. Y si no miren a este gobierno, Argo, Vargas, ¿Usted está diciendo algo en lo siguiente? Veamos las cifras. Aquí todo el mundo quiere estar en el gobierno. ¿Quién de esos candidatos que usted ve, que por supuesto todos son personas muy calificadas, muy respetadas, que están trabajando seriamente por ganar una nominación por el Centro Democrático, por el Partido Conservador, por lo que sea, ¿Usted los ve con números cercanos? Desde luego, desde luego, Hassan. Lo que pasa es que nos hemos convertido aquí en seguir personas y no en seguir ideas. Y aquí lo que prima es el poder de las ideas. Y hay una idea fuerza que es fundamental y clara, que es la seguridad. La seguridad ciudadana. Y en eso estamos. Usted mira las últimas encuestas. No, pues aquí le voy a decir. El Centro Democrático del Partido Conservador se adecuada en esa idea. A ver, ponga. A ver, no. Yo no creo que la seguridad sea un tema tan grande como, en estos momentos, como para volver a elegir un presidente. ¿Usted tiene que...? No. No, no, no. No, no. Está mal. Pero no estamos. Atiende, atiende. Las FARC reeligian. Atiende. Bueno, pero... Estoy de acuerdo con... A ver, el problema es que lo de la seguridad se ha convertido ahora en un tema de, hay fin del conflicto o no hay fin del conflicto, hay paz o no hay paz. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Javier. La guerrilla siempre es la que ha puesto... Las últimas. Ha decidido las próximas elecciones. Cuatro y cuesta cinco. Ahora, si Santos no logra firmar, por lo menos, el fin del conflicto antes de noviembre, no tiene sentido que se reelija. No tiene sentido ninguno. La reserva, evidentemente, es... Bueno, entonces, yo creo que... Todo indica que no se va a poder hacer. Pero bueno, todavía faltan unos meses. La guerrilla es... Se demoraron seis meses negociando el primer punto. Pero puede ser que la guerrilla esté esperando, presionando hasta el último momento para conseguir lo más posible. Eso es lo que nos hacen creer. A no ser que tengan algún paquete que hay prenegociado. Eso es lo que nos hacen creer, Hazard. Puede ser también. Eso es lo que nos hacen creer a nosotros, a los ciudadanos. Y no sabemos a lo que estamos expresando. Si hay algún paquete prenegociado. Y a dónde nos llevan. A dónde nos están llevando. Bueno, pero cuando usted dice a dónde nos llevan. A dónde nos llevan. A una constituyente. Pero el presidente ha dicho que no acepta constituyente. Cuando un gobierno dice, no, 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 es interno. El presidente dijo que le iban a cuidar los huevitos a Uribe. Y lo votaron. Y al otro día resolvió. Bueno, creerle a ese presidente. Totalmente. De acuerdo con Javier. Pero eso pasa con todo el gobierno, ¿no? El presidente dijo que Maduro se comprometía también en la otra cosa. Ahora, yo pienso que si de no elegirse Santos, que yo no creo que tenga posibilidades, si no se firma la paz, y no saca la carta de Vargas Llera, realmente, no estoy de acuerdo. No hay ningún liderazgo posible. Y Uribe sigue siendo el líder que marca la pauta. Sí, pero es que una cosa es el liderazgo para una selección legislativa. Otra cosa es el liderazgo para una selección especial. Y yo les pregunto, ¿sabes? Pero no podemos perder de vista una cosa. Acuérdate, hace cuatro años. Hace cuatro años estaba Santos, Vargas Lleras, estaba Arias, estaba Noemí. Hasta Petro, Cap. Hasta Petro. Estaba un poco, no, digo, digamos, de este otro sector. De ese otro grupo. Y ahora hay un poco de gente ahí que no tiene ganas. En el momento en que se logre alguien convertir en el personero de eso, seguramente va a recibir el apoyo de todo el mundo y va a tener... Y va a arrastrar esa idea, fuerza que está. Y va a estar en condiciones de dar peleas. Ustedes lo están planteando. No hay fuerza. La gran pregunta es, ¿tiene el combustible suficiente para vencer al señor Juan Manuel Santos? Pues eso es lo que tienen que decidir los ciudadanos, Hassan. Porque el poder de las ideas se tiene que anteponer ante el poder de la mermelada, de los puestos, de los contratos. Aquí todos hemos pagado un costo por creer en unas ideas. Todos los que en este momento creen en el poder de las ideas que dirige y que plantea el presidente Álvaro Uribe o el expresidente Álvaro Uribe Vélez, hemos pagado un costo de cerrar puertas en los gobiernos, en los locales y en el nacional. Entonces, pues el poder de las ideas se tiene que anteponer ante él. Deme sus conclusiones. En el tema del poder de las ideas, yo estoy totalmente de acuerdo, pero creo que hay un pequeño problema, porque yo creo que esa defensa que tú haces del tema de que un partido tiene que ser votado por partido, por las ideas, creo que entonces Uribe está haciendo un flaco favor en el sentido de que él personifica. Es coherente. Es el hombre más coherente. Uno vota a Uribe, no vota a ese partido. Eso es lo que se ve y sobre todo... No, es quien interpreta mejor un sentir. Es quien interpreta mejor un sentir. Uno vota por Uribe y los uribistas votan por Uribe. O sea, por esa idea. Y los no uribistas, Hassan, le cuento, en Cali y en Popayán me dicen los señores que manejan el servicio público. Yo no voté por Uribe, pero quiero votar por él, porque me siento inseguro. Yo pienso que votan por Uribe, no tanto por las ideas de Uribe. Y si Uribe no estuviera ahí, no hay ninguna otra figura. No hay ninguna otra figura que no tiene ni el carisma, ni la inteligencia, ni el discurso. Para ser un líder se reúnen una serie de cosas. Serán buenos ministros. Deben sus conclusiones. 20 segundos porque se nos acabó ese bloque y vamos a hablar de la pandemia. Lo que se ve y se sigue manteniendo en tendencia es que Santos no va a ganar en primera vuelta. No gana en primera vuelta. Como están las cosas y si este escenario se mantiene y no firman y esas cosas, Santos no gana en primera vuelta. Y quien del lado opositor logre pasar a segunda vuelta, gana al presidente. Pues muy probablemente le gana. Es decir, al final no es que gane, es que pierde Santos. Bueno, vamos a la pausa porque regreso vamos a hablar de Nelson Mandela. El legado, por supuesto, está grave enfermo en una clínica en Johannesburgo, pero es importante mirar en el contexto de lo que significa este hombre. Y además, más en Colombia cuando se habla de paz. Ya regresamos. Vamos a hablar de este hombre, Nelson Mandela. Por supuesto, un gran líder, un hombre reconocido a nivel mundial por todo lo que hizo y ha hecho por su pueblo en Sudáfrica acabar con el apartheid y demás. Cuando hablamos de Mandela, Javier, hablamos de un legado. Es un hombre que no ha muerto. Está en estado grave. Una leve mejoría, pero está hospitalizado. Y muy mayor ya. Muy mayor. Un hombre que supera los 94 años. Cuando hablamos de Mandela, ¿usted qué piensa? Para mí Mandela es uno de los personajes que en el último cuarto de siglo creo es el más significativo y que solamente se lo disputa en esa figuración, en el ejercicio de un liderazgo humanista, Suji, la premio Nobel de Birmania. Creo que esos dos son ejemplos realmente excelsos para estudiar en el tema del nuevo liderazgo, del liderazgo para el siglo XXI, que son un ejemplo para la humanidad en términos de búsqueda de reconciliación, en términos de búsqueda de construcción de democracia, de construcción de un movimiento. ¿Usted cree que eso nos falta acá en este momento? Por supuesto, porque es que aquí en este país lo que se mueven son intereses particulares. Bueno, se lo pregunto por la paz, por el tema de paz. Aquí Santos, lo que ha dicho mucha gente, Santos no quiere la paz, Santos lo que quiere es el premio Nobel de paz, que eso es otra cosa. ¿Usted está de acuerdo o usted lo ve distinto? Y cuando piensa en Mandela, ¿usted en qué piensa? No, Mandela, cuando tú dices Mandela y después dices, ¿quién más cuesta trabajo dar dos o tres nombres? Suji, la señora Kim Suji. Por eso, pero cuesta trabajo dar dos o tres nombres. Es la imagen perfecta de lo que es un líder. Un líder además que abandonó, dijo, entrego el gobierno. Bueno, eso nadie lo hace, todo el mundo quiere reelegirse en el día de hoy. Bueno, pues por eso es uno de los rastros del siglo XXI. Por eso lo estamos poniendo en contexto. Que el liderazgo del siglo XXI implica que quien ejerce el liderazgo entiende que no es imprescindible, sino que es prescindible. Y es verdaderamente seguir ideas y no seguir un proceso subordinado a uno, como ahora vemos el proceso de Venezuela. Este hombre ha hablado y lo puso Javier, la palabra es la palabra reconciliación, reconciliación. En Colombia se está adelantando y estábamos hablando hace poco y el tema ha sido ese, el proceso de paz. Para que se dé una paz tiene que haber reconciliación. ¿Usted cree que aquí hay esa voluntad de Mandela o aquí lo que existe es otra cosa? No, no, yo creo que incluso, yo opino desde afuera como extranjero, que a veces un extranjero ve las cosas más claras del otro país, que no hay una claridad absoluta en Colombia sobre cómo enfrentar un proceso de paz. Hay muchas discusiones. Se confunde proceso con negociación, con rendición, con juicio. ¿Hay voluntad de reconciliación o no existe? No creo que hay voluntad absoluta. Se lo pregunto porque en la encuesta mucho se hablaba era justamente del tema de impunidad de las FARC. Y más del 70% de los colombianos no quieren que vaya a haber un grado de impunidad con las FARC. Si no quieren eso, la gran pregunta es, ¿puede haber reconciliación? ¿Usted cómo lo ve? Y cuando piensa en Mandela, ¿en qué piensa? Cuando pienso en Mandela, Hassan, veo unos altos elementos de nobleza, de humildad, de reconciliación y de estrategia. De estrategia. Considero que estudiar lo que fue Nelson Mandela muestra que las nuevas generaciones y el siglo XXI tiene que tomar de él y de lo que pasó en Sudáfrica un claro ejemplo. Un claro ejemplo que no se está tomando en Colombia. Porque aquí más allá de un proceso de paz o más allá de buscar ese alto valor de una sociedad que es la justicia y la paz, se está deslegitimando las instituciones y creando otros escenarios para crear más violencia y no buscar la paz, la impunidad. Usted vio por ejemplo lo que dijo el señor Pablo Catatumbo desde La Habana, que dijo Mandela no entregó los fusiles, nosotros no tenemos por qué hacerlo. ¿Eso le parece coherente que un señor con 41 procesos de órdenes de captura, que fue sacado de acá clandestinamente para llevarlo a negociar a Cuba, venga a compararse con Mandela? Como si ellos tuvieran, las FARC tuvieran en alguna medida algo en que parecerse a Nelson Mandela. Es propio de los elementos que caracterizan a las FARC. Es su soberbia y su arrogancia. Y es rocambolesco que un bandido como Catatumbo pretenda asimilarse a un personaje como Nelson Mandela. ¿Qué dice usted? ¿Acá hay reconciliación? ¿Qué piensa cuando piensa en Mandela? Y enfoquémoslo por supuesto en el proceso de paz de Colombia. Mira, si a mí alguna vez me diesen un botón mágico para decir a quién te gustaría entrevistar, o sea, tienes la oportunidad de hacer una entrevista, te aseguro que sería Mandela. Me parece una figura, por su humildad y por su sencillez, me parece una figura increíble. Y sobre todo, me parece que el tema, no se trata de comparar conflictos ni nada por el estilo. No, no, no se puede hacer. Pero salgamos de esto, salgamos de Colombia, vayamos más allá de la frontera y veamos otros países que han tenido conflictos enquistados durante un montón de tiempo. Y pensemos una cosa fundamental que además yo siempre repito, el conflicto colombiano tiene muchísimas, pero muchísimas cosas horrorosas. Pero en este momento, o sea, la fundamentación del conflicto colombiano está en el bocillo y se llama plata. La fundamentación del conflicto en Sudáfrica se llama racismo y está en la cabeza. Si el racismo se pudo combatir y todavía están en ese proceso, o sea, no pensemos que para nada eso está superado, pero miren cómo han cambiado las cosas en 30, 40 años. No pensemos que esto no se va a poder solucionar nunca. Tema de narcotráfico. Tema de narcotráfico, tema de plata por encima. Pero el racismo está por encima de eso, claro. Es que muchos hablan de comparar el proceso de paz, supuestamente con Mandela, el contexto de que vamos a encontrar la reconciliación. Y usted lo acaba de decir, los pilares, las razones son distintas. Otros dicen, no, esto es un tema de desigualdad, esto es un tema de tierras, esto es un tema de mala distribución. No fue. Bueno, pero en este momento usted lo ve de esa forma, o usted lo ve como un problema de narcotráfico y de otras cosas. En este momento un problema de plata. Entonces, ¿puede haber reconciliación con narcotraficantes? ¿Puede haber reconciliación en qué punto? Pero, Hassan, lo de Sudáfrica era mucho más cruento que lo que pasa en Colombia. Claro. Bueno, por eso se lo pregunto. Es incomparable. Era toda una gran población sometida a una oposición enorme. Y hubo reconciliación y hubo acuerdo. Pero, 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 perdón. Son, no, son procesos comparables de ninguna manera. Ni lo que ocurría, ni la manera como se abordó y se solucionó el tema. Y luego, además del tema económico, que es la pregunta que yo me hago todos los días, ¿será que estos señores en ese enorme y fabuloso negocio en que están montados lo van a abandonar de buenas a primeras para ir, venir a vivir de un sueldo o de no sé qué cosa y someterse a unas reglas de la sociedad cuando ellos son la ley? Pero, Javier, los blancos se sentaron al lado negro. O sea, los blancos pudieron sentarse al lado de un negro. Pero te voy a poner un segundo tema. Yo no lo discuto porque yo creo que son procesos absolutamente incomparables. Totalmente distintos. Entonces, son totalmente distintos. Para algunas cosas sí, para algunas cosas no. Pero, no, lo único cierto era que había muertos, muertos de lado y lado y que había violaciones y que había torturas y que había ese tipo de... No, y una gran opresión. No, era. Y la exclusión y la opresión y toda esa cosa. Pero, el tema central de que tenga posibilidades algún proceso en este país tiene que partir, es de la base del arrepentimiento de quienes han cometido... ¿Usted ve el arrepentimiento en La Habana? Cuando dicen que ellos no insertan niños en la guerra, que no secuestran, que no matan, que no violan, que no están en el negocio del narcotráfico, esa es la gran desconfianza de la sociedad. ¿Cómo puede haber reconciliación? Esa es la gran desconfianza. ¿Cómo puede haber reconciliación? No la puede haber. Por eso yo creo que esto es un embeleco en el que se montó el presidente Santos como traicionó a los electores, a los que votaron por él, para que mantuviera el proceso de seguridad. ¿Usted es más optimista que Javier? Sí, soy más optimista. Yo creo que el pueblo colombiano tiene que buscar una solución. Y no puede ser sobre la base de guerra, 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 porque llevamos más de 50 años y no se ha vencido la guerrilla. La pregunta es si acá puede haber reconciliación. Yo creo que tiene que haber reconciliación. Hay que buscarla. Con esas cifras y demás. Pero las cosas se están haciendo muy mal. Primero porque el país no está movilizado para discutir el problema de la paz. ¿Cómo? La gente quiere que dejen de secuestrar, de asesinar, de matar, de poner reminas, de quiebra patas. ¿Ese es el punto de partida? Es eso lo que la gente quiere. Y a eso le llaman paz, pues eso es lo que todos queremos. ¿Tiene usted la palabra? Está el derecho internacional. ¿De qué lado está usted más? ¿Está más cerca Jorge que está al lado suyo o está más cerca Javier que está al otro lado de la mesa? Yo creo que aquí hay una situación que prima. Desde luego ninguno de los dos procesos se pueden comparar porque si bien es cierto lo que prima en Colombia son los intereses de la plata, de la coca y del tráfico de personas, llámese secuestro. Aquí no estamos hablando de una idea. Pero no se olvide que las FARC no dice eso. Las FARC no dice eso. No, de luego que son los angelitos. Es un tema social. Quieren prácticamente reconstruir el Estado a partir de una constituyente. ¿Cuánto está la gráfica? El 87% cuando se miran las instituciones. No, le perdonan, es que por las instituciones, y a mí me parece que los encuestadores en eso pues, y hablan de las instituciones, cuáles son las credibilidades, y ponen abajo las FARC como si las FARC fuera una institución. Yo sí creo que son los grandes electores al final, los que deciden las elecciones, pero que sea una institución sí es una cosa muy complicada. Es toda la anti-institucionalidad. Se puede emular, no hablemos del proceso. ¿Cuánto tiene? El 87% tú que tienes los datos ahí. No hablemos del proceso, hablemos de la figura, la figura como tal. Porque de una u otra manera, haciendo procesos distintos, pues la figura es la que encarga de llevar el proceso adelante. Usted decía algo, que es la opinión de Javier Loaiza, dice, mire, presidente Santos, en mi opinión, dice usted, no está buscando la reconciliación ni la paz, está buscando un Nobel de paz. Eso es lo que usted cree. Yo sí creo. Bueno, ¿usted cree lo mismo o usted cree algo distinto? No, yo no lo creo. Pero no porque crea que Santos sea una persona buena o mala, es decir, me da exactamente igual. O sea, yo no lo creo, no creo que sea... Porque si no, madre mía, no tiene una cabeza, tiene una calculadora ahí dentro, o sea, sería como el tipo más frío de esta tierra. O sea, creo solamente hacer un apunte. Creo que siempre que comparamos procesos, yo no digo que se vaya a comparar, pero ¿por qué no prendemos otros procesos? Entonces siempre decimos, no, es que no se pueden comparar. No estoy diciendo que este proceso o que esta situación en Colombia sea comparable a la de Sudáfrica. Digo que hay situaciones muy difíciles en las que se pudo salir. Yo estoy de acuerdo con Jorge. No sé si hay reconciliación o no, si es posible. Hay que buscarla, pero no a como de lugar. O sea, no todo vale, pero sí es necesario, porque la sociedad tiene que seguir desarrollándose. Desarrollándose, o sea, tiene que seguir... Pero si vamos a llegar a un todo vale, Hassan, y allá nos están llevando. Pero, ¿a usted no le cree el mensaje que está mandando el gobierno en este momento? No, es un mensaje entre líneas, y lo que dice esta encuesta y lo que estamos hablando de tema de paz y retrotrayendo y haciendo puntos de encuentro entre lo que sucede en Sudáfrica, decimos que para que haya reconciliación tienen que haber unos cambios fuertes, y la única manera de refrendar lo que están haciendo en La Habana es una asamblea constituyente, y que lo que dice esta encuesta de que creen en el proceso, pero no en las FARC, es un mensaje muy claro. Ahora, el mensaje que el procurador dio hoy en Medellín de que no le jalen a una constituyente, quiere decir que ya hay un fuerte movimiento al interior del gobierno de jalarle a eso. A ver, el procurador dice que no, me vuelvo un poco al primer tema. ¿Usted no le cree entonces a la calle que dice que no? Claro, pero es que no, el argumento de Javier, voy a cuidar los tres huevitos del presidente Uribe, ¿y dónde los cuido? Cambió ya todos, ahora son otros tres huevitos que creó Santos. Yo creo que si vamos a pasar. ¿Eran tres o eran dos? Bueno, tres o cuatro los que creyó. Vamos a cambiar de tema, denme sus conclusiones en 20 segundos. No, yo pienso realmente que lo de Mandela y el proceso de, cómo fue el proceso de paz en Sudáfrica, aunque es diferente, hay cosas que aprender de ese proceso para Colombia. ¿Y se están aprendiendo? Porque había un germen de odio de las dos partes, había muertos, había un odio, el racismo generó un odio tremendo, ¿no?, de las dos partes, y eso se pudo, se pudieron sentar a negociar, y hubo elecciones posteriormente. O sea, usted dice, eso tendríamos que emularlo acá. Yo creo que, incluso era mucho más grave, más difícil de resolver, que el problema de Colombia. Ahora, una cosa que quiero decir, yo creo que... Brevemente, porque tú quieres la pausa. Sí, el problema de la paz no es solamente un problema de narcotráfico, es un problema también de la tierra, de problemas sociales muy profundos que no se han resuelto. Aquí no hay reforma a la educación, ni de la salud pública, ni reforma a la justicia. Hay problemas muy serios que están asociados. ¿Y los personeros de esos son la guerrilla? Vamos a la pausa. No, yo no sé si sean los personeros, pero son problemas que están ahí. Y nos han dicho que es el sistema. El sistema. El sistema. El sistema. Regresamos a 360. Hemos estado monitoreando el caso Snowden toda la semana, por supuesto. Y no quiero dejar pasar un viernes internacional sin preguntarles por este señor, Edward Snowden. ¿Cómo lo ve usted? Porque en este momento la tensión sigue. El señor, ahora, ha salido una revelación en una entrevista de su padre en la BBC, donde dice que posiblemente consideraría volver a los Estados Unidos si hay ciertas garantías. Mientras tanto el rifirrafe con Ecuador continúa. ¿Usted cómo ve lo que está pasando? Pues me llama mucho la atención que precisamente está en Rusia. Me llama la atención que tenga información privilegiada y que esté contemplando devolverse a los Estados Unidos. Y lo pongo en contexto. La OTAN estaba haciendo unos ejercicios para llegar a Siria y frenar un poco lo que estaba pasando. Y yo creo que, o me atrevo a especular, con conocimiento de causa, porque en su momento iba a ir como observador al conflicto sirio, de que debe existir alguna información muy vital y clave para el tema que tiene que ver con el conflicto sirio. Es un monitoreo. Y eso es un monitoreo. Y él era el que hacía los análisis. Entonces, llama la atención que haya parado en Rusia y que esté contemplando devolverse. Hay unos altos intereses y una información privilegiada muy delicada. ¿Usted cómo lo vea? Pues yo veo que siempre que pasa una cosa de esta, siempre creamos héroes y villanos. ¿Y este señor? ¿Héroe o villano? Es que no es ninguna de las dos cosas. Ningún los dos. Para mí... Pero Ecuador lo ve como un héroe. Bueno, Ecuador lo ve como un héroe y entonces también se ha arrimado a dos países que, en fin, que son China y que ahora es Rusia, que también están lejos de ser el adalid de la libertad ni de nada por el estilo. Eso es irónico. Eso es muy irónico. Pero también es irónico que Estados Unidos esté lanzando sus pequeñas amenazas de, bueno, si no me lo devuelven va a haber un problema. Pero mire, perdone, los estados son... Estaba leyendo declaración del presidente Obama justamente frente al tema de Rusia. Sí, que dice que no va a hacer nada por un niño de 30 años. Y dice, yo tengo con Rusia un montón de negocios, un montón de prioridades. Yo no me voy a poner por un hacker a cambiar la agenda con Rusia. Pero Obama sabe que esto ha descubierto algo que en el fondo sabíamos, pero no sabíamos la gravedad, que es un sistema de monitoreo masivo a todos. Si yo le estoy escribiendo un mail a mi amante y Obama quiere verlo, lo va a ver. Entonces, ¿qué tipo de privacidad? Tenemos la tercera plataforma a nivel mundial, usted sabe que está en Colombia, para interceptación. Claro, y entonces eso ha creado, o sea, no que el niño tenga 30 años, sino que ha creado el pavor de decir, en cualquier momento a mí se me puede espiar. ¿Con qué? O sea, ¿con base a qué? Eso es muy peligroso. Yo creo que al final, la justicia norteamericana es muy pragmática y para Estados Unidos lo más conveniente es que el señor esté en Estados Unidos. Pero, ¿por qué razón? ¿Para juzgarlo? Y claro, y seguramente lo van a juzgar él mismo, en un reportaje que dio cuando estaba en Hong Kong, decía que de todas maneras él sabía que corría un riesgo de ir a la cárcel. Él sabe eso. Pero una cosa es ir a la cárcel unos años y otra cosa es tener cadena perfecta. Eso negocian. Él devuelve tres papelitos, cuenta tres cosas. Y dice que eso no era tan grave. La justicia norteamericana es totalmente negociable. Ese es el modelo. Lo que lo dan todos los días. Vamos a las declaraciones. Lo amo. Quisiera tener la oportunidad de comunicarme con él. No quiero ponerlo en terror, pero estoy preocupado acerca de lo que lo rodea. Pienso que Wikileaks, si miramos la historia pasada, se enfocaron innecesariamente en la Constitución de Estados Unidos. Es tan simple como revelar la mayor información posible. Eso es lo que me preocupa. En este punto no creo que haya cometido traición. Él de hecho no rompió la ley americana. Él dice que reveló información clasificada, lo que de alguna forma lo clasifica como un traidor y puede que él haya traicionado al gobierno, pero no a la gente de los Estados Unidos. Jorge, el señor... ¿Cómo se acuerda la enmienda? Bueno, yo no sé si el papá está equivocado o no. Ustedes morirán ustedes. El caso es este, Jorge. El señor Julian Assange ya completó un año en la Embajada de Ecuador, en Londres. Un año. De ahí, moverse afuera de la Embajada es imposible. Tienen que hacerle cuarto, construirle baño y todo lo demás. Ese señor está en un aeropuerto, en un aeropuerto en Moscú, en tránsito. ¿Cuánto tiempo va a estar ahí? No, yo no sé cómo va a salir de ahí. Realmente, yo no sé cómo va a salir de ahí. Pero evidentemente, algunos países lo están aupando porque están en contra de la política norteamericana. Son los países clásicamente rivales de Estados Unidos. Ahora, va a ser un juicio muy difícil si regresa a Estados Unidos que parece que va a tener que regresar. Usted no lo ve llegando a Ecuador, mejor dicho. ¿Cómo? ¿Cómo salta de ahí a Ecuador? ¿Cómo sale del aeropuerto a la embajada ecuatoriana? No, la embajada. No, al carro de la embajada. No, o al carro de la embajada. Y puede salir de ese aeropuerto, pero ¿quién lo recibe? Bueno, pues... Esa es la vaina, ¿no? Estados Unidos le ha dicho lo que más países... Rusia dice, vale, usted puede salir, pero ¿quién lo recibe? Y Rusia tampoco va a entrar en un juego de esos a poner en riesgo, digamos, la seguridad mundial y las relaciones con la primera potencia del mundo, con Estados Unidos, pues, por un personaje... Ahí yo creo que es un tema... ¿Usted lo ve como héroe o villano? ¿Cómo lo ve? ¿Héroe o villano? Pues él se presenta como un héroe. Él se presenta como un héroe. Él dice que... Y de hecho, lo que uno ve es que pone en evidencia, como decía Angela, que definitivamente la obra de George Orwell en 1984 está en plena... De alguna manera, todo lo intuíamos, pero que salga un técnico y nos cuente cómo lo hacían y que sucede de verdad. Me parece muy acertado lo que dice Javier. Se refiere a la revolución en la granja, si no estoy mal. O 1984. Ahora, conclusiones. Yo pienso que lo de... lo de este señor... El gran hermano. ...va ser poco trascendente. Va a llegar a Estados Unidos y va a ser... Sí, va a ser un héroe de que guardó la intimidad de los norteamericanos y de cientos de posibles víctimas en el mundo de espionaje o de observación y monitoreo. ¿Cómo lo ve usted? Yo pienso que en este momento deben estarse negociando cómo sale el de allí. ¿Cómo se entrega? Y cómo llega a Estados Unidos y qué le pasa a Estados Unidos. Porque Rusia debe estar presionando de alguna manera. No me dejen este problema. Claro. Vamos a resolver este problema entre todos. China ya la entregó. Pero ya hay un movimiento para el 4 de julio, para el Día de la Independencia de los Estados Unidos. Van a salir a las calles reclamando la cuarta enmienda que es la defensa de la privacidad. Yo creo sinceramente que no es héroe ni villano, pero yo le agradezco lo que hizo. Sinceramente, yo quería, yo quiero saber que tengo ese gran hermano. O sea, que Orwell me decía la verdad hace 50 años, quería saberlo, pero no es ni héroe ni villano, está haciendo su trabajo. Ángela Verge, como siempre, gracias por aceptar la invitación. Javier Loaiza también. Gracias. Ecuador jugando al bovito. Y Jorge Garrido, gracias por aceptar la invitación. Ustedes gracias por acompañarnos. Nos vemos el lunes de nuevo para seguir atiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo. Hasta una próxima oportunidad. El podcast. ¡Gracias!